¡Hola amigos! ¿Qué tal? Fran O'Hara nuevo por aquí. Bienvenido, bienvenida y vamos a disfrutar de una auténtica partidaza. Es una bomba ADN, nos la trae MikakoJuan, lo vamos a escuchar a continuación comentando la partida y además vamos a escuchar a los miembros de la sala que jugaban con él, como se quedan todos asombrados, debajo del link de su canal y disfrutamos de ella. ¡Venga, adentro vídeo! ¡Venga, adentro vídeo! ¡Joder, me tengo que sacar la ADN, no sé qué! ¡Ojo, hasta triple baja! ¡Impresionante! O sea, me hago unas cuantas bajas, pero impresionantes y acabo, me han matado una vez ahora y acabo un 38 a 0, o sea, 38 a 1, pero es como si fuera el acero porque no me vuelven a matar. ¡Ojo aquí el de las copitas! ¡Qué miedo pasé! Hay otro también que pasó más miedo que esa, que... Y encima en el otro equipo hay un amigo mío, ¿vale? Que por joder se salió y cuando se salió dejó por me da un y no sé qué. Y por joder se fue de la partida, o sea, se fue solamente por joder se unió a la partida. Y me hace... ¡Uff! Por poquito, por poquito, por poquito me la saco. Y estos no se creían cuando yo estaba jugando, que se me iba a sacar la ADN, o sea, al final veréis como un amigo mío se queda todo flipado. Y sobre el gameplay deciros que es impresionante, o sea, ir a por esto, o sea, ir a por ADN es la mejor cosa que podéis hacer porque cuando te la sacas, sientes una cosa muy, muy, muy importante aquí en tu corazóncito, de decir, me la he sacado, impresionante, o sea, he matado 30 personas sin morir, o sea, lo piensas y es una bestialidad. Y aquí un amigo mío, por joderme solo, o sea, mi amigo Mega, que de aquí le mando un saludo a Nogales, a Yabusa y a Miguel, le mando un saludo porque, bueno, también es que yo soy un juego pesado grabando y tal, tampoco les digo nada. Pero bueno, no les echan nada en cara, ahora seguimos jugando tal cual, no pasa nada. Jugué, o sea, exactamente eso, o sea, estamos jugando con ellos en Skype, digo, me piro, venga, me piro, voy a grabar esta partida solo. Y en vez de hablar estoy todo el rato calladito en el gameplay porque digo, joder, es que estoy en racha, no sé qué. Y he preferido comentarla así por encima, ya que es una partidaza y yo creo que mejor he tenido que hablaros así, que contaros tal como pasó, o sea, es que es eso lo que me pasó, o sea, no me pasó otra cosa más. Ni me iban diciendo ni por dónde estaban, los UABs me ayudaron un poquillo, pero yo todavía me saco UABs, o sea, aquí ya llevo un racha inexorable. Y digo, este, este, ahora, la García Hogan, madre mía, madre mía, tío, no saben utilizar el joystick izquierdo, madre mía. Ya que estoy aquí, toca audio, va a venir por aquí, vale, me lo cargan por aquí, quedan dos minutos de primera ronda, me la saco al principio de la segunda ronda, me termino de sacar ADN. Y estos estaban diciendo que no me la van a sacar, que le van a matar, incluso un amigo mío, Mega, el que os estaba contando, que me voy por las ramas, dice, si voy a racha 27, me voy de la partida, me voy de la partida. Yo le estaba oyendo, o sea, yo le estaba oyendo y es que en esto es cuando me entran ganas de pegarle un guantazo directamente. Cogerle, tenerle delante, boom, guantazo en toda la face. Pero no, no, y saben mis amigos y me dicen que no, no le hagas eso, no sé qué, que se va a enfadar el mazo, hombre. Gacha de 27 y me va, y te va a fuera de la partida y es que, más bien, te rajo los huevos, o sea, directamente, no hay más. Te rajo los huevos. Y, ojo aquí, ojo aquí, ahora es que estamos más bien de eso porque es cuando se une mi amigo, munición escasa, cojo esto de aquí. Y yo estaba hablando, mis amigos estaban hablando por ahí, por el chat de grupo, yo lo estaba oyendo, lo que pasa es que yo estaba calladito ahí, pensando en mi estado. Ojo las rachas que llevaba, Warbird, Paladin, racha de 20 y aquí, racha de 21, cagado, cagado, pero vamos, o sea, cagado es poco, no me lo creía, o sea, digo, va, venga, cristalak tiene que ser la buena. O sea, estaba yo ahí tranquilo, solo, jugando solo, o sea, lo que es solo, y el que digo, venga, va, van a venir a tomar a, directamente ellos. Pues yo de aquí no me muevo, que quedan 50 segundos, ¿sabes? No me quedo, no me quedo, o sea, lo que dije, me mataron, en la anterior partida me mataron a dos, creo, y me dijeron, pero ¿por qué no, no, no te quedasteis un poco quieto pensando que te la puedes haber sacado, no sé qué? Y digo, y es que no, yo si me saco un ADN no voy a campear, o sea, si me saco un ADN va a ser directamente para rusear. Y es que lo que no hago, o sea, a ver, está claro que ser mi primera ADN y la encima grabándola, ahí quedando racha de 20, pues no voy a ir al medio de mapa ahí, a hincharme, ¿sabes? ¿Te voy a ir a hinchar más? Claro que sí, pero también me pueden haber matado, ¿sabes? Ojo, este me reaparece aquí, y se muere, directamente estaba haciendo algo raro. Racha de 25, digo, no puede ser, racha de 10, o sea, 10 segundos, quiero decir, quedan 10 segundos para que se termine la ronda, y digo, ya está, yo de aquí, yo de aquí, a mí que vengan, porque yo de aquí no me muevo, o sea, estaba cagadito, no, lo siguiente, y reaparece uno aquí, le mato, racha de 26, y se acaba la partida, impresionante. Mis amigos diciendo, ¿qué racha lleva? No sé qué, racha de 25, impresionante, se la va a sacar, no sé qué. O sea, estaban diciendo eso, o sea, es que me paro un momento para oír lo que dicen, y es que tengo que dejaros con la, con la super, 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 eh, ¿cómo se quedan cuando me la saco? Se quedan flipadísimos, o sea, es una cosa encima, de encima que me saco la ADN, como un poquillo cayéndole en la boca, o sea, porque, al estar enfadado con ellos, o sea, a ver, no es mal este, pero, como diciendo, toma que me la saca, o sea, encima de sacarme la ADN, pues un poquillo dejo encima, yo decía, ya cuánto me queda, por favor, cuánto me queda, o sea, ya aquí ya me temblaba, o sea, lo que es temblar el mando, también me temblaba, digo, voy a ir por izquierda, porque no creo que venga el típico subnormal por izquierda, todo chetado, ojo aquí, digo, va, me la juego, tiene que haber algún campeón aquí, no hay, no hay campeón, y digo, ¿dónde están los tíos, de verdad? Ah, por favor, mato a este que no está jugando, y este, la mato aquí, y digo, y este de ahí, vale, me lo matan, digo, me piro, me piro, me piro, que me quedan dos, me tienen que quedar dos, por favor, me quedan como mucho dos, y creo que por aquí ya no encuentro ninguno, digo, en ese sí que me asusté, os juro que por ese me asusté, me salió un tío ahí detrás del sobaco, ¿sabes? Impresionante, fue impresionante, y aquí ya digo, venga, joder, me quedan dos, creo que he visto ahí dos, dos, creo que me quedan dos, ojo, vengo a este, titi, 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 es que se cuenta pala, le tengo que meter, veo ahí que se conecta mi amigo Pitocho ahí, madre mía, impresionante, ojo cómo me deja, ojo cómo me deja, ese es el punto que quería llegar yo, y adivinar quién era, sí, 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 chavales, mi amigo que se había unido al otro grupo, el grito que hubiera pegado, a una de las de la ADN, ADN, aquí, ahora mismo, ADN, escuchad, bueno, chavales, como dije, esto es un fin plazo, nos vemos en la próxima, like, favoritos, LOL, 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 ahora sí, 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 yo tengo que sacar otra maricón de mierda, ahora sí, tío, ahora sí que sé, madre mía, tío, te la sacas like de encima, chaval, nuestro UAV está en línea, el enemigo toma alfa, como no lo había grabado, es para partirse el culo, te lo juro, como ayer, jajaja, perdemos, Charlie, y el como no lo había grabado, es para partirse el culo, tío, pues, cuando me pasa, no, no me pasa, hombre, yo me pasa, pues, yo me meto, si, lo mejor te has tenido, ¿sabes? Lo mejor te has tenido, tío, una puta ADN, chaval. ¿Qué pasa, tío, que no es un, ¿sabes? Que no es un millonario, ¿sabes? ¿No es un... que no es un... que no es un millonario, ¿sabes? ¿Qué pasa? Híbré a mío, puto. Que le saca otra, hijo de puta. El enemigo toma alfa Secuencia de desopulcación de Warper Ya, pues ya que una ola de ene Te juro que, es que ya le aplaudo Ya le, le Ya le, le Ya le, ya le Ya le he partido para el clan Porque se ha subido Ya le han matado, le han matado, le han matado Le han matado, le han matado Oh, no, no, no Ah, es 30 más 30, sería 60 bajas Ah, no le da tiempo Senna, would you be the preacher Would you be my It's the dun, the dun, the I still got a lot of shit to learn I'll admit it It's the